Propicios días amigos, bienvenidos a Red News, el noticiario sobre música electrónica. Venimos cada dos semanas, ya lo repito más veces, yo creo que todos lo sabéis, que ya estamos un viernes y un viernes no. Estamos aquí para contaros lo último en cuanto a la escena de música electrónica. Comenzamos. Avicii realizó su última sesión como disc jockey el domingo pasado en su fiesta en Ushuaia, en Ibiza, con tan solo 26 años. El joven productor y disc jockey, a partir de ahora solo productor, colgaba esta foto con todo su equipo después de realizar su última actuación. Con el siguiente texto decía, este domingo fue mi último espectáculo, pero lejos de mis últimos días en el mundo de la música. Ya sabéis que va a seguir produciendo. La creación de la música es lo que me hace feliz y he llegado a conocer a tanta gente maravillosa en mis días de turismo. He visto tantos lugares increíbles que han creado un sinfín de buenos recuerdos. La decisión que tomé puede parecer extraña para algunos, pero cada uno es diferente y para mí esto es lo correcto. Da las gracias a todo el resto de fans, amigos y su Avicii crew, family, como dice él. Este ha sido nuestro viaje juntos. Una bonita despedida de Avicii y seguiremos, por supuesto, escuchando sus producciones. Estamos ante el fin de la formación Jack U. Parece que por lo menos se van a retirar de los escenarios durante un tiempo juntos. Este rumor ha crecido después de que Skrillex pusiera un tuit que después borró en el que afirmaba lo siguiente. Acabamos de hacer nuestro último festival como Jack U de 2016 y por un largo tiempo, esto dijo. Gracias a todos los que nos han apoyado en este gran proyecto. Como decimos, borró el tuit, aunque parece que van a estar por lo menos separados en cuanto a las actuaciones en grandes festivales. Esto decía Skrillex. Triste noticia, el joven disc jockey Big Mac falleció la semana pasada junto con otros dos acompañantes en un accidente de tráfico. Hace bien poquito él mismo ponía en su Twitter que había sido confirmado en el line-up del EDC de Orlando. También un tipo que había sido soporteado por gente como Diplo o Skrillex. Con tan solo 24 años, tenemos que despedir tristemente a este Big Mac. Algo que hace reflexionar a muchos disc jockeys que estáis viendo esto. Cuidado con la carretera. Hacemos muchos kilómetros, muchos de noche, sin dormir, apenas. Cuidado. Los seguidores de Paul Van Dyck se llevaban las manos a la cabeza al ver esta semana un tuit en la cuenta oficial de Paul Van Dyck que decía lo siguiente. Regla número uno. No se admiten personas de raza negra en los conciertos a partir de ahora, sin excepciones. Bueno, evidentemente esto se trata de una broma de mal gusto. Su cuenta fue hackeada. Él pudo borrar el tuit rápidamente y minutos más tarde desmentía que su equipo ya estaba intentando recuperar. Tranquilos que no estamos ante un caso de racismo, por supuesto que no. Amigos, es momento de what the fuck está pasando. Si tienes 8.000 dólares ya puedes comprarte estos auriculares. Hechos a base de metal, perlas, diamantes y piedras preciosas. Puedes tirar la basura que tienes en un cajón y comprarte estos baratitos 8.000 dólares. Con el dinero que te sobra ya de paso puedes comprar el nuevo Technics. Ha anunciado la marca Panasonic que después de agotar esa edición limitada a 1.200 unidades del anterior plato, vuelve a sacar otra tirada para toda la gente que se ha quedado sin él. En octubre de este mismo año al precio de 2.799 libras en el Reino Unido, que es donde primero se va a vender. 3.300 euros al cambio cada unidad. Sigue la cosa de dinero, what the fuck está pasando, un disco se ha vendido por 439.000 euros. Así lo ha atestiguado Récord Guinness, lo ha incluido como el disco más caro vendido de la historia. Se trata del álbum de los Beatles White Album, que llevaba guardado en una caja fuerte durante 35 años. En la portada aparece el código 000001, lo que demuestra que es la primera copia que salió de fábrica, un objeto que era propiedad del Ringo Stary y que las ganancias fueron a su fundación para fines benéficos. Armin Van Buren ha confirmado que está trabajando en un nuevo álbum para Gaia. Recordamos que Gaia es el dúo que forma el propio Armin Van Buren con Beno de Goeij, un dúo que debutara en el Festival Ultra 2014 y un tipo Beno que ha acompañado siempre en todas las producciones a Armin Van Buren con ese trans clásico. Pioneer anuncia otro cacharrito, aquí lo tenéis, el nuevo reproductor XDJ1000 MK2. Versión 2.0 del XDJ1000 que revoluciona el mercado porque no aparecía ya ranura donde insertar un CD. Aparece la pantalla táctil la misma que tiene el CDJ2000 Nexus 2, pantalla táctil a todo color, impresionante. Como siempre Pioneer sin parar de sacar cacharritos. El mítico Club Berghain recibió el impacto de un rayo y adección a lo que pasó, acabó todo el mundo desnudo. Dirás, qué raro, qué ha pasado aquí. El rayo hizo que saltaran las luces de emergencia, que se apagara, se fundiera el aire acondicionado y la gente lejos de marcharse, nadie quería irse de ahí, pues se quedaron bailando, por supuesto la temperatura fue subiendo y cuentan, ya sabéis que no hay fotos nunca, está permitido realizar fotos dentro de este mítico club. Cuentan que aquello empezó a convertirse en una sauna y estaba todo el mundo medio desnudo. Vemos, por ejemplo, comentaban los Dishokis que estaban en aquella fiesta en sus perfiles. Dice DJT que estuvo allí, la adrenalina todavía corre por mis venas. La noche de ayer en Panorama, que es el bar de la planta de arriba, quedó marcado dentro de mi memoria. Durante mi sed un rayo cayó en el edificio, el sonido se fue por varios minutos. El aire acondicionado se apagó por completo, al igual que casi la mayoría de las luces del bar. La gente se quitó su ropa porque el lugar se convirtió en una sauna. Nunca había tantas chicas y chicos en toples en un club. En Berkain la luz de emergencia se encendió y no se pudo apagar por horas. Nunca olvidaré la vista desde las escaleras de hierro de ese océano de carne desnuda, ondulante y pulsante. Desearía que tuviera una foto de esa escena, pero bueno, lo que pasa dentro de estas paredes se queda allí y eso es bueno. Gracias a todos los que vinieron a venir conmigo por esas memorables cuatro horas. Ahora cada uno que evoque a su manera esta fiesta, ¿no? Sí, sé ya. Atención porque los Obama están preparando un festival de música dentro de la Casa Blanca. El evento será el 3 de octubre y está todavía por ver si va a haber algún disyoke o algún tipo de productor musical del ámbito de la electrónica. Aunque ya demostraron su conocimiento de la electrónica reconociendo la aportación artística de un disyoke como Frankie Knuckles. Ibiza prohibirá la apertura de nuevos locales al aire libre en San Antonio. Se aprobó por votación unánime y veremos cómo puede afectar esto al turismo de la isla. Y por último nace una aplicación que promete conectar a disyokees y a promotores al más puro estilo Airbnb. Una aplicación destinada para encontrar disyokees según varios parámetros, disponibilidad de equipo, tipo de música, por supuesto, etc. El pago se realiza, de hecho, desde la propia aplicación que tan solo te cobra un 3% del caché. Lo decimos del caché, no de dietas ni desplazamientos. La aplicación se llama AGNT y ya está disponible para iOS y Android. Nos vamos con esto, señores. Gracias por haber sintonizado, recus, volveremos el viernes que viene, ¿no? Al próximo. Un besito, cuídense, adiós.